En el camino a los míos, se me ha roto la guitarra. En el camino a los míos, se me ha roto la guitarra. Por eso para cantarte, mi garganta se le agarra. Por eso para cantarte, mi garganta se le agarra. Si me gusta blanca paloma, me viene a cantar un hombre que tiene en frente de veras. El amo de un barretero, con el alma nos libera. ¡No hay poder de Marbella! ¡Un mensaje de hermandad! ¡Un mensaje de hermandad! ¡No hay poder de Marbella! ¡Un mensaje de hermandad! ¡Un mensaje de hermandad! ¡Un mensaje de hermandad! ¡Un mensaje de hermandad! El aire de las marismas me sirve de fregonero. El aire de las marismas me sirve de fregonero. El aire de las marismas me sirve de fregonero. El aire de las marismas me sirve de fregonero.